Hola que tal amigos, bienvenidos a un cuento de historias de terror en el metro de la Ciudad de México Recuerden, este es un cuento, solo un cuento Este video, a diferencia de los videos de historias de terror en el metro de la Ciudad de México Que son bastantes historias, al final les dejo un video En este video nada más es un cuento que estoy seguro les va a encantar Sin más por el momento, les comento que como ven el lugar, está padre, es un nuevo spot que tenemos por ahí Y vamos a estar trabajando, son las instalaciones de ADN Coworking Y pues que es esto, bueno es una terracita que ustedes pueden venir a rentar En la parte de abajo hay oficinas, si ustedes pues buscan un lugar, un espacio para trabajar ya sea de oficina Ustedes solos o su empresa está buscando un lugar para venir aquí Adelante, les dejo las redes sociales Ya sin más comerciales, pónganse cómodos, comenzamos Permita el libre cierre de puertas Seguramente te preguntarás, ¿por qué se llama así esta emblemática estación que se encuentra al poniente de la Ciudad de México? Pues bien, citando al mismo metro de la sede de México Nos dicen, que se llama así porque hace años existía una barranca que tenía de ancho lo que ahora tiene la avenida Y una profundidad que rebasaba los 15 metros El origen de ella data de tiempos prehistóricos Se sabe que en la Sierra de La Jusco, el volcán llamado Chitle provocó una serie de movimientos terrestres Y uno de ellos ocasionó una fractura Es decir, que la tierra se abrió un gran tramo originando una barranca La posesión de Miscoac era ambicionado por los carrancistas y zapatistas En ocasiones, había enfrentamientos que dejaban como saldo un sinfín de muertos Muchos de ellos eran arrojados al fondo de la barranca Por lo que abundaron las leyendas, las fantasías y las consejas En donde las almas en pena de algunos muertos aterraban a los vecinos De ahí surge el nombre de Barranca del Muerto Es cuando le vamos a encontrar sentido a esta historia que estás a punto de escuchar Juan Luis es un joven estudiante de secundaria Estudiaba en la número 10, en el turno de la tarde Iba en el tercer grado y pues era un chico... algo indisciplinado Realmente, él no se concentraba en la escuela Básicamente no le gustaba asistir Prefería no entrar a clases y pasar el tiempo jugando con sus compañeros Pues bien, una noche, Emiliano optó por quedarse mucho más tiempo después de haber salido de la escuela Se entretuvo jugando afuera del plantel Que cuando se dio cuenta, solo él y su amigo Joan se encontraban pateando un balón Ya me tengo que ir Ya es bien tarde y mi mamá me va a regañar nuevamente Y ahora sí va a querer venir por mí a la escuela Joan le dijo Así es Juan, ya mi mamá no me deja juntarme contigo Porque siempre me distraes Ahí la vemos, te vas con cuidado Juan Luis tenía que tomar un camión en Metro Miscuac para llegar al Metro Barranca del Muerto O bien, tomar el metro Guardó su balón en una bolsa Y siendo aproximadamente las 9 y media de la noche Caminó rumbo al paradero de camiones Al ver que estos se encontraban algo llenos Optó por entrar al Metro Llegó al andén de Miscuac Y se percató que era muy poca gente la que iba a Barranca del Muerto Y es que, si no conoces esa línea De Miscuac a Barranca Solo es una estación El tren tardó todavía 8 minutos en llegar Juan Luis empezó a preocuparse porque ya era tarde Y tenía miedo del regaño que le daría a su mamá Por fin, llegó el Metro y se subió a prisa Como si eso hiciera que el Metro se fuera más rápido Para su suerte En Miscuac El Metro continuó con las puertas abiertas Y no avanzaba Era raro No había nada de gente en ese vagón Pasaron 3 minutos Y fue ahí cuando se subieron unas personas Que venían vestidas de forma muy extraña Con ropa entre blanca y café Se veían bastante sucios Se quedaron de pie Hablaban de cosas que Juan Luis no entendía Los describía como personas altas Algunos estaban descalzos Sonrientes Y algunos otros traían unos sombreros De entre 40 y 50 años Gritaban y algunos otros reían Por lo que No se veían tan amigables Se sentaron al otro extremo del vagón Por lo que cuando optó por bajarse Y pasarse al otro vagón El tren solo cerró las puertas Y ya no pudo bajar El Metro comenzó a avanzar Y a mitad de camino Casi por llegar a Barranca El tren se detuvo unos minutos Se apagaron las luces Y Juan Luis evitaba voltear a ver a estas personas Una de ellas le dijo a todos Silencio Que ya vamos a llegar Ahora si se van a poner bien contentos aquellos A ver Skunkle No tenga miedo Llégase para acá Juan Luis con la cabeza Dijo que no Y se volteaba Mire mijo No pasa nada Total Nosotros nomás venimos una vez al año Cuídese mucho Porque acá Nomás nos vinieron a tirar Y ni misa nos hicieron Fue cuando en ese instante Se encendieron las luces Y el tren empezó a avanzar El tren Por fin llegó a Barranca del Muerto La bucina anunciaba la última estación Y pedía que se bajaran Ya que el tren dejaría de dar servicio Las puertas de los vagones se abrieron Excepto El tren donde venía Juan Nervioso por salir Se percató que las personas Que estaban en el vagón Tampoco hacían algo Como pararse para bajar Él Era el único Que intentaba salir Abrió con sus fuerzas La puerta del vagón Donde venía Salió Y a paso veloz Caminó a la mitad del andén Para dirigirse a las escaleras Y como si de una película se tratara Todo parecía ir en cámara lenta El andén estaba vacío No había policías y gente Al momento de llegar a la mitad del andén Tropezó Y fue tan duro el golpe Que se dio en la rodilla Que no podía levantarse Volteó hacia atrás Y las personas extrañas Venían también caminando hacia él Se fueron acercando más y más Y por más que volteaba No veía a alguien cercano Que pudiera ayudarlo Por lo que solo gritó Juan Luis estaba aterrado de miedo Las personas que venían detrás de él Pasaron muy rápido Él solo se enconchó Y cerró los ojos Todos habían pasado Salvo a una persona La que le había hablado Dentro del vagón Se detuvo y le dijo No tengas miedo Juan No te vamos a hacer nada Solo venimos a ver a nuestra gente Y nos vamos Ellos también tienen derecho A ser visitados En ese momento La persona lo tocó Sus manos estaban totalmente heladas Era bastante delgado Un sombrero viejo y sucio Y una mirada penetrante Fue cuando Juan Luis gritó Que lo dejaran en paz Y comenzó a llorar Lo último que pudo ver Juan Luis Antes de desmayarse de miedo Fue cuando estas personas Fueron bajando a vías del metro Para entrar al túnel Entre ruidos y risas Había muchos gritos Incluso uno de ellos decía Ya llegamos Ya estamos aquí Cuídate Juan Ahí te vemos en un año Su vista se nubló Y de pronto Todo se tornó oscuro Juan Luis abrió los ojos Y ya se encontraba Ahí una mujer policía Reanimándolo Le pidió sus datos generales Y él se los dio Juan Luis Preguntó por los hombres extraños Que venían siguiéndolo A lo que la mujer policía contestó No sé de qué hablas hijo Aquí te caíste Y perdiste la conciencia Saliste del tren corriendo Y te viniste a caer aquí No me percaté Que hubiera gente detrás de ti Juan Luis le dijo Imposible Yo vi a algunas personas Detrás de mí Y después se metieron Al túnel del metro La mujer policía le dijo Ah bueno Tal vez te tocó la de malas Se hablan muchas cosas De esta estación Entre fantasmas Vampiros Personas de negro Pero esta Es nueva para nosotros Mira No te espantes Aquí estás seguro Necesito los datos De tus familiares Para que vengan por ti Y así fue Los padres de Juan Luis Fueron por él a la estación Y más que regañarlo Lo entendieron Y estaban agradecidos De que él estuviera bien Juan Luis no daba crédito A lo que pasó Tenía miedo No durmió esa noche Desvelado Al otro día en la escuela Le contó a su amigo Qué es lo que le había sucedido A lo que él le dijo No manches Juan No sé si creerte ¿Pero sabías que ahí había Personas de la revolución Enterrados? Me lo dijo mi papá Es más Vamos a preguntarle al maestro El maestro solo dijo Que algo así había escuchado De ese lugar Que por eso llevaba El nombre de Barranque del Muerto Pero que no estaba seguro A ver Juan Dijo el maestro Pásame ese libro Y mira estas imágenes Y dime si se parecían De inmediato Juan contestó rápidamente Sí Eran así El maestro le dijo Mira No sé si creerte Juan Pues no eres mi mejor alumno Pero te daré el beneficio De la duda Yo creo que los revolucionarios Vinieron a visitar a su gente Y también creo que quieren Que te pongas a estudiar Si quieres Voy a verlos el próximo año Y entre risas Por parte del maestro Todo quedó ahí Desde ese día Juan cambió totalmente Llegaba temprano a casa Estaba más al pendiente De sus materias Y siempre que veía Un libro de historia Recordaba Los revolucionarios De Barranca del Muerto Espero que este cuento Te haya gustado La verdad es que Está bastante interesante ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que por ahí Se llegaron a quedar Algunas almas De esos revolucionarios Y cada cierto tiempo Vengan a visitarlos? Está interesante ¿No? Bueno pues Sin más por el momento Chicos Por favor Suscríbanse al canal De YouTube Que aparece así Tío Taku Activen la campanita Para que puedan ver Pues todos los videos Cuando los veas subiendo Y si tú eres nuevo En el canal Por favor Recomiéndanos Pero además Date un rol en el canal Para que veas Todos los videos Que tenemos ¿Va que va? Yo soy el tío Taku Nos vemos en el próximo video Ya es el mes del terror Empezamos con el mes de terror Ahora sí que El primero de noviembre Aunque bueno Desde el 31 Empezamos con estos Festejos de Día de Muertos Que es una de mis fechas favoritas Los veo en el siguiente video Chicos Bye ¡Suscríbete al canal!